Y en Barcelona, la sacristía de la cripta de la Sagrada Familia ha quedado muy dañada por el incendio que ha provocado un hombre esta mañana. Los responsables del templo han dicho que se han salvado, eso sí, las vidrieras originales de Gaudí, pero que la sacristía deberá ser restaurada. El fuego, que ya ha sido extinguido, ha quemado parte del mobiliario y también ropajes sacerdotales. El intenso humo ha obligado a desalojar a los 1.500 visitantes que estaban esta mañana en el interior del templo. No ha habido heridos, pero cuatro trabajadores han sido trasladados a un hospital por inhalación del humo. El hombre que originó el fuego fue retenido por unos turistas hasta que llegó la policía y ya está detenido. El presidente del patronato nos ha hablado de los daños. Este ha sido un fuego importante para la cripta, pero no para el templo en su conjunto y en su monumentalidad. En cuanto al patrimonio de Gaudí, nos parece que lo hemos preservado absolutamente todo.